Y bueno amigos, el día de hoy estamos en un nuevo unboxing esta vez de una nueva consola, bueno esta vez es otra de las nuevas generaciones de consolas pero esta vez estamos hablando no de un Xbox sino de una P5 se los prometí en el anterior video, bueno en el video del unboxing del Xbox Series X y el día de hoy tenemos este nuevo unboxing pero esta vez de la PS5, la Playstation 5 que ya salió hace bastante, salió pues antes como por el 10 de noviembre un poquito antes nosotros pues, bueno yo la acabé pidiendo hasta el 18 o 20 aproximadamente y me terminó llegando el día de hoy que sería el 10 de diciembre creo que estamos a 10 o no, hoy no estamos a 10, hoy estamos a 14 de diciembre y pues la verdad como que si se tardó un poquito no importa, lo importante es que ya llegó, llegó bien y bueno, ahora, ¿qué tenemos aquí? esta es la Playstation 5 edición digital esta tiene una diferencia con la otra que bueno, es básicamente la única diferencia y varía bastante de precio por eso que es el lector de discos esta no trae el lector de discos, todos son compras digitales que pues sinceramente la mayoría de nosotros o bueno, la mayoría de los juegos actuales ya se venden la mayoría por digital así que no es necesario comprar discos ni siquiera la serie CX la compré básicamente porque yo sí tengo bastantes discos de Xbox pero de Playstation no tengo ni uno solo este va a ser, ni voy a tener porque esta va a ser mi primera consola de Playstation de Sony que tendré y nada, pues vamos con el unboxing, ¿no? bueno, primero que nada, en la parte de enfrente tenemos lo que sería la Playstation en una como foto así medio panorámica, por así decirlo, así bonita luego, del lado, bueno, mi lado derecho, su lado izquierdo tenemos lo que sería la Playstation 5 desde otro ángulo igual bastante bien regresando enfrente tenemos algunas de sus especificaciones que es 8K, 4K, 120 FPS, HDR y pues no trae discos, ¿no? pero bueno, ¿qué más decir? básicamente, esta consola tiene un problema que, a diferencia del Xbox que son 4K nativos estos son 4K reescalados lo que significa que, pues muchas veces igual no llega a 4K totalmente así que, nada más lo dejo ahí además que la mayoría de juegos pues no son en 4K o sea, digo, tampoco es tan importante la resolución en este tipo de consolas menos en videojuegos más que nada los FPS son lo importante que esta consola, pues llega a 120 sin problemas así que, eso es lo importante aunque jugaras a 1080 si vas a 120 ya tienes una ventaja el 8K, pues bueno creo que la mayoría no tiene televisiones de 8K son muy caras y pues yo no sé la excepción yo no tengo panteo 8K la mía es 4K y bueno ¿qué más tenemos? por la parte de abajo no hay nada así que, pues no la vamos creo que viene la garantía nada más tenemos en la parte de atrás lo que sería, pues igual una vista de la Playstation pero esta vez en horizontal sí creo que sí y aquí que dice que tiene 825 GB de almacenamiento menos de una Tera que eso pues también sea un poco flojo pero no hay problema no hay problema y nada también aquí bueno, de este lado podemos ver lo que sería el control el control que pues es este control que tiene vibraciones el Sensitive pero es un control muy bueno es de estos de DualShock pero no es DualShock es este tiene otro nombre disculpen ahorita no me acuerdo el caso es que es un control que tiene vibraciones por ejemplo cuando estás disparando empieza a vibrar como si tuvieras el arma te genera esa sensación de que vas caminando en nieve que cruje la nieve y ese tipo de cosas la verdad es bastante interesante algo que se debe probar y nada esto es lo más resaltable de la caja por fuera y bueno vamos a proceder mejor a lo bueno vamos a sacar la PS5 la voy a poner hacia acostadita y voy a proceder a retirar esto lentamente y ahí está ya vamos a dejar esto un poquito de lado la cajita vamos a dejarla aquí de lado listo y ahora sí vamos con la caja principal que es esta cajita ¿qué hay dentro de esta caja? pues ya la PS5 aquí está por fin adentro vamos a comenzar vamos a ponerla aquí un poquito de lado y lo único que tenemos en esta caja sobresaliente es el logotipo de Playstation de Sony que está en esta zonita bastante bonito bastante interesante la verdad que una consola de la que yo esperaba muy poco pero porque soy de Xbox básicamente pero la verdad me está sorprendiendo mucho o sea sinceramente que sí es interesante como ambas compañías aunque dicen que no que la Xbox que la Playstation no 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 ambas compañías se esforzaron mucho en sacar buenas consolas y sinceramente sí son muy buenas consolas vamos voy a proceder a sacar lo que serían pues las cajitas que tiene adentro primero tiene esta cajita vamos a dejar esta un poquito de lado aunque aquí viene lo más importante en esta cajita vamos a ver aquí primero que nada tenemos el control que sinceramente sigo sin recordar el nombre que es este controlito la verdad una maravilla o sea ya se parece mucho al de Xbox al de Xbox ya lo tengo por aquí también bueno este es el Elite pero pues dense una idea básicamente este es el más parecido al otro y dense una idea o sea en ángulos son sinceramente parecidos nada más que este pues tiene los gatillos los joysticks en diferente posición igual los botones X triángulo cuadrado círculo pues supongo que serán los de Start o algo así este tiene un micrófono y una bocina creo este la verdad es muy buen control el de Playstation es un control bastante bueno se siente bastante bien buena calidad el grip todo aparte de que está texturizado entonces creo que esto esto la mayoría no se percata de estas texturas ok ya acabo de encenderlo como se apaga este control ok no ya se apagó estas texturas que trae son triángulos círculos cuadrados y X o sea tiene una textura de sus propios botones eso está muy genial la diferencia de Xbox que nada más es un simple grip luego aquí importante carga esta es para cargar lo que sería la Playstation bueno no cargarla sino que mantenerla conectada aquí está cable de carga muy importante y tenemos aquí este es el cable de carga pero este es el control es USB tipo C la verdad muy bueno bastante interesante muy genial porque el USB C es el USB del futuro amigos manuales que pues nadie lee que deberían leer son importantes para no para ver lo de la garantía aparte de que bueno esa consola tiene metal líquido adentro entonces es necesario pues tener una buena bueno una buena idea de cómo mantener cómo darle mantenimiento luego tenemos el famosísimo soporte para la Play 5 para ponerla en vertical u horizontal que la verdad no sé cómo vaya a funcionar sé muy nuevo en esto en esto de la Playstation y Sony pero aquí está y creo que hay alguna manera de hacer de que ah sí aquí es donde se esconde el tornillito para ponérselo vamos para que no se pierda aunque bueno la mayoría de gente yo creo que lo va a terminar perdiendo y trae pues un HDMI a diferencia del Xbox como les decía este no dice que sea de alta velocidad ni nada así que igual hay que comprarle uno nuevo para que pueda correr perfectamente esos 120 FPS y aparte el 4K al menos reescalado eso es un punto F para Playstation que no trae no dice si es de alta velocidad ni nada solo es un simple HDMI y eso sería todo lo que viene en esta caja viene bastante bien sortidita la PS5 la verdad que bastante interesante vamos a dejarla de lado ok vamos a dejarla de lado por aquí arriba del Xbox un ratito no por aquí ok luego ahora sí a lo que viene bastante gente de aquí vamos a mover un ratito estas cosas porque vamos a sacar lo que sería la Playstation esta sí viene guardadita aquí vamos a sacarla lentamente y ahí está ya la tenemos ya la tenemos aquí con nosotros no cosa preciosa vamos a dejar ahí un rato y como decían los cartones de huevo aquí están la verdad la caja no viene mal esto parece cartón pero como que sí está blandito o sea no es un cartón feo ¿sabes? así como que Rubén ha metido ahora sí que un cartón de huevo pues no tampoco es eso entonces pues vamos a sacarla lentamente ahí está no sé si voy a ponerla así vamos a quitar los cartones de huevo un ratito por ahí llérense un ratito ups disculpen el ruido disculpen ok pues vamos a abrirla lentamente pues aquí está la PS5 vamos a continuar sacándola y wow wow la verdad que se ve muy bonita o sea wow simplemente sí se ve muy bonita vamos a ponerla en esto pongo ok mira así así no así no está su soporte no así no va al revés ok está la verdad es que está raro la forma de la Playstation pero a ver ahí está su soporte ahí quedó ahí quedó la verdad es que está rara su forma pero a ver vamos a moverla no ¿saben qué? vamos a dejar el soporte para cuando ya la pongamos en soporte pero bueno a ver mismo que nada ahí está la verdad es que bastante bonita una consola bastante bonita vamos a sacar aquí un ratito esto la verdad una consola bastante bonita o sea sinceramente no me esperaba tanto de una consola como esta porque pues le daba mucho hate y así y pues siempre lo que esperas disminuye ¿no? pero bueno superó mis expectativas sinceramente bastante bonita esta la voy a ocupar pero más que nada la voy a ocupar mi hermano pues a él le gusta y y nada o sea tiene a ver les voy a decir qué es lo que trae trae primero que nada estas dos placas blancas que se pueden levantar se pueden quitar segundo de una manera muy fácil yo no le voy a andar jugando al que sí sé porque sinceramente no sé no tengo idea luego de este lado podemos observar que tenemos dos usb 3.0 el lan y el hdmi los usb están aquí si están aquí aquí está el lan el hdmi y para conectar para conectar nuestra fuente de poder ¿no? nuestra corriente luego por la parte de enfrente tenemos otro hdmi un puerto usb tipo c y el botón de encendido que no sé por qué trae botón de encendido así pero bueno luego por la parte superior tenemos si pueden observar aquí los ventiladores increíble porque según bueno no son dos es un ventilador pero tiene la potencia suficiente para darle un mejor enfriamiento supone que esto ya no se va a escuchar como una turbina esperemos que no luego ¿qué otras cosas? también aparte de los ventiladores tiene metal líquido que es como se enfría es la manera de enfriarse de esta consola que pues estamos esperando que sea bastante mejor que la de la PS4 que bueno yo tenía un amigo que decía que boom casi casi despegaba la PS4 así que esperemos que con esta sea distinto ¿qué más? bueno esta no trae 12 Teraflops como el Xbox Series X que deben quizás poderlo verlo hasta aquí a mi izquierda pero trae 10.8 más o menos aproximadamente que pues la diferencia igual y no se nota tanto ¿no? porque de todas formas es una consola que fue diseñada para videojuegos en alta calidad y de nueva generación por lo tanto pues se espera o se supone que no tengamos el mínimo problema con esta cosa así que no se preocupen por eso vamos a ver vamos a hacerle una comparativa rápida ¿no? entre las dos consolas entre la Xbox Series X y la PS5 a ver voy a traer aquí a la competencia hasta un lado control de PS5 y aquí están las dos diferente como pueden ver pues el tamaño la diferencia de tamaño si está interesante esta es un poquito más chonchita pero esta es mucho más grande o sea se nota que es muchísimo más grande como pueden ver o sea la distancia que se lleva aproximadamente es esta o sea esta es más difícil encontrarlo en espacio dentro de tu sala de tu cuarto de tu mueble de tu escritorio donde sea estás más como un CPU bueno ambas ya son como CPUs ¿no? o sea ya tienen más o menos ese aire ¿no? hacer una PC ¿qué más? ¿qué más? pues en diseño ambas preciosas sinceramente a mí yo prefiero sinceramente la Xbox pero no hablando de diseño sino que me acomodo más con la Xbox pero pues vamos a probar la PC5 ¿por qué no? ¿no? y pues nada esto sería todo o sea en general en potencia se supone por hardware esta es mejor y esta es pues un poquito inferior pero pues a la hora de la hora se supone que ambas tienen la misma potencia o parecida aunque he visto que el Xbox le gana en algunos puntos y en algunos otros pues gana Play siempre o sea es competencia al final del día si tenemos competencia ambas compañías se esfuerzan por hacer pues mejores consolas y eso nos ayuda a todos para que podamos tener también pues mejores productos cada año así que sigan comprando Xbox sigan comprando Playstation si queremos seguir viendo consolas de mejor calidad y nada esto sería todo por el video espero les haya gustado les haya parecido de interés que es lo más importante voy a mover el Xbox un segundito de suma importancia espero les haya gustado y nada no olviden suscribirse darle like compartir el video para que pues todos puedan saber cómo les va a llegar su PS5 edición digital o edición normal que la edición normal lo único que cambia es que tiene el disco y es un poquito más gordita y nada yo prefería esta por el precio más que nada es más barata y no tengo discos así que mejor que nada y nada ahora sí no olviden suscribirse vayan al servidor de Discord que ahí siempre estamos de fiesta nuestros subs todos juntos ahí estamos como familia de fiesta siempre 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 y nada no olviden seguirme en Twitch en Youtube en todos lados en Instagram incluso ahí les dejo el link en la descripción y compartan activen la campanita denle like sobre todo denle like que es importante y nos vemos en un próximo video amigos un saludito y adiós un saludo